¡Suscríbete al canal! ¡Está rechulón, eh! ¡Está gott! ¡Galleta, galleta, metralleta! ¡Hostia, es verdad! En español se llama así. ¡Oh, my God! ¡Es verdad, tío! ¡Qué terrible es leer el dolaje español! ¡Wow! ¡Cómo de bueno es esto! ¿Quién lo ha hecho? ¡Señor Simio! ¡Holy shit! ¡So fucking good, no? ¡Wait! ¡Es muy gott, no este! ¡What the fuck?! ¡El mequistede! ¡Wow! ¡Está muy clean! ¡Está muy clean! ¡Woo! ¡Ok! Muchas gracias por los primes. Bienvenidos todos. ¡What's up! Últimos streams antes de la mudanza. Echándome unos loletes para desestresarme, porque llevo todo el día arriba y abajo haciendo mil mierdas. Estaba ahora haciendo cajas. Bueno, en verdad no he hecho ninguna, pero había alguien que la estaba haciendo por mí. Así que cuenta. Chat, mañana voy a la peluquería. ¿Qué color? ¿Qué color? Mira, mi idea es blanco, pero si me pasáis algo que quede muy clinardo en el pelo, me lo hago. A ver, blanco es lo que queda mejor, pero blanco también... Estoy en medio paso de empezar a decir de locos. Y esas mierdas. ¿De locos o qué más? ¿Cuál era ahora? Es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Es que no existen tampoco tantos colores. No me voy a hacer una fricada de estas. No soy electrokidit. No quiero dar a grima a la gente. A ver. Por favor, que no sea. Híjole de puta. O sea, te he dado un palo al perro y se estresa, pero no sabe comérselo. Se ha resuscrito por 21 meses. XDD. ¿XDD? ¿Aún estás en el XDD? ¿No te sabes el Elm XDD? It's all fucking bad, ¿no? ¿Hay algún moderador? De los moderadores que trabajan, no de los moderadores inútiles, que solo están de postureo. Yeah. Ok, Guillermo, dile a Met Rules, pues luego se me olvida, que en el Reddit haga un apartado que sea solo de emotes y que la gente ahí pueda subir sus emotes y tal. Y luego subirlos. Puede estar bien. Va, ok. Si no se lo dice esto ahora, yo me olvido luego. ¿Y este? My God. Tío, me gustaría dejarme el pelo largo, pero luego es una puta mierda. Es una puta mierda todo el pelo largo, hasta dejártelo largo. Pero no hay ningún color que no parezca retrasado mental. Sinceramente. Es que el único que queda clean es el blanco. El único. El único color que queda guapo es este. El resto de colores parece el puto retrasado. Este no está mal, ¿eh, Dow? Plateado. Pero también tiende a blanco. Es que ves, esto ya parece retrasado. Verde Lima, chat. No voy a ponerme esa mierda. Nada, vamos a hacer color blanco. Cada 100%. Algo de este palo. Encima es lo que queda más bien con la barba, con el contraste. Está muy clean. Está clean ardo. Ya, no creo que haya otra opción. Es el más duro de hacer el color blanco cuando tienes el pelo de mi color. Das como de decolorar cinco veces. Es una puta mierda. No, pero muchas veces por el año. Es un strip pregrabado. Cierto. Este es un strip pregrabado, que lo sepáis. Esto no está sucediendo en tiempo real. Solo grabé hace como 20 o 30 días y se está reproduciendo. Total, peor no puedes estar. Eso es real. Eso es cierto. Ahora mismo tengo el peor pelo que he llevado muchísimo tiempo. Estoy a punto, a punto, a punto de ser Elm Quentin. No puedo ni peinarme de ninguna forma. En plan, es imposible. Estoy por ponerme la puta bandana. No joke, estoy por ponerme la bandana. Recuerdo de mi primer strip. Con el collar. Quita, evito, fiu, fiu. Cierto, vamos a poner... Temazo. Tu puta madre. Puta mierda de... Eh, Clenardo, eh. Chat, no nos están carleando. Las partidas que pierdo, salgo ace. Guau, esta partida entra extremo. Esto. Un año viendo streams preparados, ¿cierto? Súbele. O cómo me gusta jugar contra Garen, Nidalee y con Bane. Es como estar hackeando. Voy a jugar sin guardear. Eso me gusta. Opina del último dilema de Pochipom. Tío, Pochipom está loco. Ese chavalito tiene 5 cadáveres en su casa. En el congelador. Y algunos fuera del congelador. O sea, decías por 19 meses... ¿Qué ha pasado con Pochi? ¿Qué hice? Yo qué sé. Es un rarito. Es un rarito que flipas el Pochipom. A ver, no sé. Luego miramos el Twitter de Pochipom, pero... Te ves más delgado. Pues no será de hacer ejercicio. La verdad. Ni de comer bien. Porque me acabo de enchufar una hamburguesa. Bueno, no debería decir eso. Que luego me llama mi padre y me dice... ¿No tenías que hacer ejercicio y comer bien? Es que el otro día fui al médico y me decía que me estaba muriendo. Que me iba a explotar el corazón. Que tenía la tensión por las nubes. Happens. De algo sabe morir, chat. ¡Tío! ¿Quién me toca mi pantalla y mis cosas? Es decir, es imposible que cada día tenga la pantalla diferente. De altura y de todo. Me cago en mi puta madre. Qué puto tilteo de la limpieza, ¿eh? Te lo juro. ¿Puedes dejar de tocar cosas? No creo que sea gracias a mí. Tenía muchas posibles respuestas ahí. Chris ha sido inteligente al moverse por este mundillo. Pero tiene gran parte del mérito. Además de que ha aprendido el mejor streamer. Así que... Tan mal no lo puedo ir. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pullastra! ¿Qué pasa aquí? Puto. Chat. Los primeros tres minions los voy a dar, ¿eh? Pa, pa. Bloods fucking go. Y auto. Takata. Pum. 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 Minion. Tú. Pequeño cáncer. Perdió un minion por tu culpa. Sinceramente voy a meter una poción porque quiero estar full HP. Estaría muy bien no meterme en rango de que me pueda dar unas perlas en Idalí. Si me puedo usar Ghost, ¿verdad? Y irme. Si me gankean. Aunque me van a gankear en esta wave 100%, ¿verdad? Se pintaban los labios y la copa como el pego. Se acercó poco a poco y yo quedando que me bailen. No me digo. Infinity. Se ha suscrito. Veinte. Date. Pa, 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 pa. Ya, sí, sí. Es increíble que estuquee las dos cuentas en platino. Estuquee una. Eh, tranquilo. A ver, realmente es complicado que me maten, ¿eh? En Ganks. A no ser que yo esté extremamente low arriba. Cosa que puedo evitar estar. Y asumiendo que mi cuyo está ganando lo único que voy a hacer es farmear bien. Cosa que tampoco estoy haciendo mucho, la verdad. Tío, aún así creo que tengo como el attack mal. No me había pasado nunca el misclickear tantas veces, ¿eh? Se podría ir perfectamente diveado aquí, ¿no? O se vaquea o lo diveo. Las dos opciones. Nice. Ok, he cancelado. Eh, no he cancelado un auto, he fallado un auto. Flash Ignite, me refiero. Está bien, es un buen dive, era kill. 100%. Desafortunadamente, misclickeado. Pero no entiendo por qué estoy misclickeando tanto, tío. No lo entiendo, ¿eh? That's bad, that's bad. Era rango de dive, ¿eh? Por eso. No, ha sido misplay. O a ver, ha sido misplay, pero no misplay de... Podría haber chileado safe, pero creo que está bien jugado. Lo correcto es divear, ¿sabes? Ay, ay, ay. Supone que tengo más attack speed ahora, porque mis autos son más lentos. Bueno, en el apartamento, en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. ¡Puta madre! ¡Dios! Puto auto de mí. Tío, por favor. Dios, por favor, petición para que Riot cancele que si usa attack move en las hierbas, te ataque al primer minion que encuentres. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y creo que es algo que he visto literalmente hasta a mi puto padre misplayar. Lo juro, en plan, no he visto a ni un solo puto pro player que no le ha pasado esos 50 millones de veces. Oh my god, por favor. Puta madre de Dios. ¿Qué sentido tiene que yo estoy aquí? Estoy persiguiendo a un tío. Meto attack move dentro de las hierbas y mi personaje coja y dices, oh, attack move en las hierbas. Supongo que lo que quiere hacer es atacar al minion más cercano que tenga. No. Quiero que entres y metes attack move en las hierbas. No creo que sea tan complicado entender, ¿no? Ok, decente. Cambia de canción, está extremadamente god esta canción. Que habláis, chat. Esa canción es brutal.